Vamos rápidamente con lo que pasó en el concierto de Roche, así que adelante. Me pica la lengua por eso. Hola amigos del Cotillero, les saluda Yaneth González y en esta ocasión estamos desde el escenario del Chamán Bar esperando a Richie, que promete dar un concierto de alta gama. Y acá podemos ver a todas las fanáticas. ¡Acompáñenme! De Honduras y Costa Rica se hicieron presentes fanáticos del dominicano Adderly Ramírez Oviedo o conocido artísticamente como Roche RD. 14 horas viajamos desde Honduras para venir a ver a Roche y llegamos todo bien, gracias a Dios, llegamos bien. No llegamos a Honduras, Roche. No, nos quedamos sorprendidos porque primero vino a Nicaragua y no llegó allá. Roche tampoco podía creer el impacto que tenía en su fanaticada y que gente de otros países vinieran a Nicaragua para corear sus canciones. Bien, bien, estoy contento, tú sabes, tú sabes, contentísimo aquí en Nicaragua. Vinieron de Honduras y de Costa Rica, solo para ver. Esto me cuenta que es gente de Honduras y de Costa Rica, no sabía que tenía tantos fanáticos, estoy contento, la cabra, Roche, el verdadero, el mejor del planeta. Pero no todo fue entretenimiento y diversión, ya que gente se saltaba los muros del chamán. De igual manera, pudimos observar a jóvenes consumiendo sustancias no convencionales. A pesar de que la seguridad trató de controlar a los asistentes, el personal era muy poco. Y aquí vemos a estos chavales alegres, les vamos a preguntar qué tal se le están pasando. ¡Cantame qué tal se le están pasando! Ya no se ve tú, Anya, ¿quién? ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Roche? Este, Cuba Bombón, Lo Illuminati, ya sabes. Teteo. A este concierto también asistieron madres con sus infantes. También hubo fallas técnicas en dos ocasiones. Y vaya que el cantante dominicano sí se hizo esperar, saliendo casi a las una de la madrugada. Esperando este momento desde hace un año. ¿Desde qué hora estás aquí en Managua? Mira, para serte sincero, hace como una hora vine, vine súper tarde ya. Pero corriendo para no perderme nada del show. Súper bien, súper bien. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Alta gama! Pero todos los que asistieron al concierto pudieron bailar y cantar al ritmo de Uva Bombón y Alta Gama. Vine de este León, a verlo. ¿Qué tal el viaje? ¿Eh? ¿Qué tal el viaje? Súper caliente, pero cool. Estoy aquí y lo vamos a ver. ¿Estáis pasando bien? Excelente con mis amigos, como pueden ver allá. Con mi amigo Steven, Benjamín. ¿Cuál es tu canción favorita? Uva Bombón. Matame un poquito. Uva Bombón. ¡Vale, vale! Me pone que son fanáticos de la cara. Tú estás como... Uva Bombón, uva Bombón, uva Bombón, uva Bombón. ¿Y a ti qué te pareció este concierto que dejó mucho de qué hablar? ¿Sí fue un concierto de alta gama, a pesar de los disturbios? Janet González El Cotilleo El Cotilleo, ya tú sabes Canal 13, ya tú sabes Bendiciones para todos juntos Nicaragua, hablamos ahora Felicidades Janet, en serio que sí aplaudo, creo que de esto se trata El Cotilleo, a mí me encanta por eso cuando me mandan a este tipo de actividades pues no salió que me den un botellazo pero sin contar todo lo que pasó y se vivió, te voy a dejar la bacota primero para que lo digas y después me la lanzas a mí ¿Qué les puedo decir muchachos? La verdad de las cosas es que primero agradecer a Janet por la cobertura muy buena me gustó, sí, yo creo que sé que aquí en El Cotilleo con nosotros me gusta la manera en la que lo hizo, muy espectacular Felicidades para ella, esa es una nota digna de Cotilleo, ahora hay que resaltar algo que yo se lo pregunté aquí a Oscar Pineda Yo a Oscar Pineda aquí le pregunté acerca de la seguridad que se iba a estar ejecutando meramente el día del concierto porque ya se habían escuchado y visto otras acciones en el concierto desde para de la factoría que incluso a una de nuestras compañías le robaron el teléfono yendo al baño a Alejandro Urbina le robaron el teléfono en este concierto Ok, Oscar nos comentó de que estaban poniendo el mayor de sus esfuerzos para poder resguardar con toda la seguridad posible a todas las personas que estaban asistiendo a este concierto lamentablemente Janet lo dijo en la nota de que si había habido lo que fue seguridad pero no eran suficientes Era poco Era poca seguridad para la cantidad de personas que pudieron ingresar En este video queremos que ustedes vean parte de los pleitos que se dieron en las afueras meramente de este lugar en el cual se ejecutó del concierto Mira, ahí había tiradera de vallas Ahí miramos patadas al aire E incluso nos comentaron también que el artista tuvo que salirse tirándose la tapia exactamente de este concierto Señores productores que están a cargo de este tipo de actividades ¿De qué manera lo están llevando a cabo? ¿No están planificando bien? ¿O qué es lo que está pasando meramente con la seguridad? Porque ahí pude ver también a varios niños que asistieron con sus padres porque vos sabés que este tipo de música se viralizan a través de la red social de TikTok Pero también pude ver chavalos que estaban ingiriendo más que todo sustancias que no están aceptadas meramente que no son válidas para estar en este tipo de conciertos Tal vez los requisaron y cosas así pero creo que les faltó un poco la seguridad La seguridad en el concierto quedó grande Mira, discúlpenme lo que voy a decir pero yo sé que cada tiempo tiene su generación y si esta es la generación de estos chicos pues quiero decirle que sinceramente es tan decadente es cierto no soy perfecto no somos perfectos para ni tampoco para hablar de este tipo de conciertos pero ¿qué podés hablar del artista cuando estaba incitando al consumo de droga y a la violencia? ¿Qué podemos esperar? por favor me gustaría ahí el artista mira el artista tirándose la tapia porque no lo podían sacar meramente en la parte del frente de donde debió haber salido quiero que me repitan por favor esa imagen que incluso el mismo artista tuvo que salir por la tapia trasera quisiera decir tantas cosas pero no sé si producción que terrible situación si producción me va a prohibir el vocabulario porque realmente es un vocabulario es un vocabulario es un vocabulario que que terrible situación que realmente tengo que ejercerlo porque discúlpenme lo que voy a decir no soy chico pero creo que ay es que no sé si me voy a echar es que mira es que mira mira creo que este concierto estaba destinado meramente para esos chavos que les encanta bastante el reggaetón a lo exagerado a lo exagerado por no decir otra cosa porque te acuerdas que cuando diste esas palabras si 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 es cierto ay que no sé qué decir José entonces es que lo digan en las redes sociales a ver aquí hay un comentario que está corto a lo que nosotros íbamos a decir George Zamora dice por aquí el concierto de los Brian y las Britannis eso fue lo que dice por ese lado lo dice las redes sociales y dame cámara por favor que quiero que que ustedes vean que son las redes sociales las que están hablando que así lo titulan George Zamora dice por aquí el concierto de los Britannis y los Brian oigan lo que dice aquí Fer Estrada si el cantante parece marero lo dice usted pero bueno nosotros vamos a seguir con más de este tema el día de mañana todavía tenemos más información así me yo yo CC por Antarctica Films Argentina